La comunidad de La Pita, queremos hacer una denuncia formal para que lo sepa el país entero, sobre todo la presidencia de la república. Hace cuatro meses, aquí está viniendo un señor con el nombre del Pidio Infante, él es ex diputado por el partido del PRM y creo que es ahora el actual secretario general por ese mismo partido en La Vega. Este señor ha venido a nuestra comunidad a intranquilizarnos con una documentación que le está presentando diciendo que él es el nuevo dueño de estos terrenos en estas parcelas. Aquí hay más de 470 parcelarios que aquí trabajamos, aquí trabajamos con ajo, cebolla, tomate, brócoli, ají, tenemos también papa, tenemos también zanahoria, tenemos también fresa y muchas otras cosas más. Que nosotros suplimos gran parte de la zona del Cibajo y estas personas han venido aquí diciendo que, presentando unos títulos que hemos investigado y estos títulos han sido falsos. Enseñando varias cosas, pero sobre todo utilizando la fuerza pública, trayendo los SWAT, una persona que ni siquiera es activista ni tiene un puesto político, ¿cómo va a utilizar los SWAT? Por lo que entendemos que o la policía de La Vega o la policía de Santiago está siendo parte de esos sustrajes que están cometiendo con nosotros. Aquí yo tengo hija, todos tenemos hijos y nuestros hijos están nerviosos, están asustados. Nosotros como madre tenemos miedo porque no queremos una desgracia en nuestra comunidad. Nuestros esposos han pasado toda la vida, tenemos 30, 40, 50, nuestros abuelos han muerto en este lugar. Y estas personas ahora vienen a decir que son los nuevos dueños. Por lo que queremos que el presidente Luis Abinader competentemente se ponga los pantalones en esta situación, porque ya le hemos llevado a él la documentación de esta situación. No sabemos cuál jefe de la policía es el que tiene que ver con esto y queremos una demanda formal a todas estas personas. Necesitamos que esta comunidad esté en paz. Rogelio, que está en Jarabacoa, sabe la situación, la gobernadora sabe la situación, el padre Chelo sabe la situación y Luis Abinader también. ¿O quiere que le recuerde que cuando él estuvo aquí recientemente, ahí le entregaron la documentación de este lugar? Este hombre, el Pidio Infante, él dijo que hoy él venía a quemar todos los cultivos. Entonces, como ustedes comprenderán, nosotros estamos aquí atados de pie y mano porque él viene con armas largas a traer a los SWAT y vehículos de la Policía Nacional. Esto es lo que yo quería decir para que el pueblo dominicano se entere de los abusos que muchas personas aquí están cometiendo con los agricultores de nuestro país. Muchas gracias. En esta comunidad, nadie aquí conoce a ese señor, el Pidio Infante. Hasta ayer que vino ayer a visitar la comunidad porque tenía una seguridad aquí y él vino a sacarla porque no estaban haciendo el trabajo. Porque él quería que cada miembro de seguridad, cada vez que se presentara uno, un tiro. Eso me dijo uno de ellos, que eso era lo que quería, que le llevaran dos o tres muertos allá. Entonces, nosotros como comunidad, nosotros somos un poco pacíficos. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya se vienen a violentar y querernos quitarnos el futuro de 40 años que nosotros tenemos de vida. Yo tengo más de media vida aquí y se aparece que ya Pidio Infante es el dueño de lo que yo estaba ocupando. Pero, estamos con la fe de Dios y él sabe lo que ha hecho. Él sabe, no hay que decirle lo que ha hecho, que él lo entiende bien, para no abundarle más. Muchas gracias. Mira, mira, esta medida dice, esta medida con dron, esta medida con dron, es la que ellos presentan, que dicen que son dueños de estos terrenos. Mira, esta medida con dron hicieron ellos. Entonces, como un juez o como un tribunal de tierra le acepta esta medida a ellos, de dron, se nota la incompetencia que tiene el sector de la tierra. Mira, porque mira, esto no tiene base, porque esa medida con dron la puedo hacer yo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos tan amenazados y cómo es posible que las autoridades de gobierno se pretaran? Natalí Rivera Félix, la registradora de título de la provincia de La Vega, ¿cómo es posible que no analizara este caso de nosotros? Y ella viene y firma y le dan estos documentos a este señor. Nosotros no aceptamos estos documentos, no son válidos, porque lo han sacado, han sacado documentos con la persona dentro del terreno. Con más de 40 años, ¿dónde estaba usted con 40 años que usted se pierde y dejó supuestamente una finca que ha sido suya? ¿Qué tal nunca ha sido de él? ¿Qué monte hubiera aquí? Y entonces ahora, porque tenemos condición, y estas tierras son de nosotros, que siempre hemos estado aquí, ahora aparece este supuesto dueño. El gobierno, Luis Abinader, nosotros le hacemos el llamado. Por favor, gobierno, Luis, ayúdanos a resolver este problema, que estamos cansados ya, estamos agobiados. Y aquí ya nosotros lo que esperamos es la muerte, si no acuden en nuestro pronto auxilio. Porque estamos dispuestos a morir por nuestra tierra. Si nos quitan nuestra tierra, es mejor que nos maten a nosotros. Porque no vamos a entregar la tierra, a lo mejor preferimos morir en la tierra. Habemos dos o tres aquí, pero esta comunidad se compone de 450 de personas. 450 familias que estamos hablando, de hombres y mujeres que han dedicado una vida entera, 38, 40, 50 años adelante. Entonces, para venir este vagamundo político irresponsable, como el tío Infante, es decir, que esta tierra es de él. Este vagamundo, que nadie lo reconoce aquí, la familia Infante. Aquí no hay una sola familia Infante en esta comunidad. Y ahí dice ahora que, Juan Infante Puerto Real ahora, dice que un tío que tiene que gastar 12 millones de pesos en Sedimá. Ahora dice que embarcó. Quiere sacárnoslo a nosotros. ¿Quieren que nosotros paguemos esa deuda? Lo sentimos demasiado. Pero podemos darle. ¿Tú sabes qué? ¿Le dijo? ¿Digo? Veneno podemos darle nosotros a ese señor que quiere sacarme y le poseemos de nuestro tío. Y otra cosa también, para decirle a Espíritu, que si le pasa algo a este señor, como él lo está amenazando, que es de Inmoto Grande. Yo estoy en Inmoto Grande también, y en la comunidad está en Inmoto Grande. Si le pasa algo a ese señor, más problema le va a caer ahí. ¿Qué es lo que nos hace? A mí no me vaya a prohibir que yo venga a buscar de lo que yo hice, de lo que yo tengo aquí. Ni a visitar mi casa, a ver qué trato me le están dando. Eso es imposible. Familia, generaciones tras generaciones de aquí. Ahora todo esto es de una sola familia que se menciona, viste, los humanos. Todo, camino, todo. Y Espíritu Infante ha surgido de más. Ahora que no se sabe de dónde que salió. Año. Ahí dale más acá.